¿Qué tal amigos? Aquí Willy y Tali. Espero que hayan tenido un buen día. Hoy vamos a continuar nuestra aventura en Kuggea. Hoy nos toca un jefe, no sé quién será, a ver. Es un payaso. ¿Listo? Ya, esto va a ser fácil, supongo yo. Supongo que no me puedo hacer daño con un pato, pero mejor prevenir que vivir. Tengo que saltar para hacer una gana. Todos los jefavos se golpean y es ley de vida. No es algo que... Es una ley. Ya, listo. Estos son maras, pero no que sí. Ya, a ver. No sé cómo, a ver. ¿Cómo que uso? Ahora está más fácil de girar, con lo que me invito, no, no me invito. Esto no puede hacer daño, ¿no? Ya, a ver. Me apretó, ¿no? Si te le fue, ¿no? Ya. Malito payaso. ¡Oh! A ver. ¡Sufran! ¡Se miran! Eso está dicho. Ya. Esquiva, 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 esquiva. No lo puedo matar a ustedes. No sé por qué. Ahí está. Bien. Ya, ya tú. Ahí está. Lo maté en... Lo maté en... ¿A la primera? A la primera, ¿no? Sí, ya. En... Lo puse en 1 minuto 58 segundos. Prácticamente 2 segundos. Ah, no, 2 minutos. Ya. Hasta ahí es. Ya. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya. Este vendría siendo el sexto contrato. Vamos a correr rápido. Rápido. A ver. Ya. Ah, ya, 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 ya. Me dio un poder. Me dio... Mira, ahorita voy a tragar. Vamos a ir aquí. No puedo. Sí, viste. Ahora lanzo bombas. No podía lanzar una espada. ¡Aaah! Ya, todos los pensados se golpean. No, mal comienzo. Río. No. No escapes. Arriba. En el medio. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Y ahora abajo. ¡Aaah! No, bueno, sí, abajo. No, arriba. Bueno, eso fue mi opinión. Esto no me lo voy a cruzar a la primera. Tengo dos ríos. Y no sé qué tan lado de ti. Supongo que está así, decimos, su primer fase. Ah, esta es la segunda. Supongo que es la segunda. Toma, toma, toma. Yo voy a ganar esta partida a bomba. Rusia. Rusia me llama. Ah, está. Un, dos, tres. Ya, ya tú. ¿Qué hago? Ya. Un, dos, tres. ¡Toma! Tres, dos, tres, dos, tres. Y yo voy a pedir que... ¡Ah! Te golpea. ¡Ah! ¡Y lo maté! ¡Lo maté, pero me... ¡Lo maté! ¡Toma! ¡Y comienza! Se pueden salir varias cosas... ...y tres... ...y una pasión de mi agrado. ¡Ja! ¡Qué pa! Es una gran alta alta. ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡No! Está cómodo. Yo voy a cruzar esto. No voy a cruzar esto. Yo como cruzó esto. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. No hice... bueno, sí hice... ...daño regular. Arriba, 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 arriba. Salgo. Abajo, 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 abajo. En el medio. Acá se me ahoga. Arriba, abajo. ¿Cómo se le podría llamar eso? ¿Ya? Ya. De nuevo. Bájalo. Que ahora sí no me digas. Estoy tan enojado que le pongo. Ay, casi me hace daño eso. Casi me hace daño de nuevo. Casi me hace daño de nuevo. Ay, ya le dio miedo a mi... ...muy... ...muy triste. Ya. Daño, 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 daño. Y ahora disparo y disparo nada. Estoy aquí. Voy a hacer esto. Que es mi poder. Poder cruzar. No. Yo equipo este. Ya, ya cubo. No, ahorita se me está por poder agregar otro poder. Otro poder. No, no. Toma. Ya, ya cubo. Esta cosa ahí acá me está escondiendo. No. ¿Qué está pasando? ¡Ah, ya cubo! 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 Se moría y dejaba. ¡Ah, wow! Una fuerza. Me dijo que ganaría. Bien, sabía. Una fuerza me lo dijo. Ya. Ahí está. Ya, a ver. Lo hice en... 2 minutos con 8 segundos. Me quedé con una vía prácticamente. Como ya les he dicho, ya tengo 4 minutos. A ver. Ya. El... El séptimo contrato vendría siendo este. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Ya saben. Si quieren más videos como estos, denle like. Suscríbanse. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao. Chau. Chau. Musik Chau.